La Nueva Mayoría acuerda cambiar el nombre de la coalición al inscribir el pacto parlamentario. El pasado viernes, los secretarios generales de los bloques de la Nueva Mayoría se reunieron en la sede central del Partido Socialista para avanzar en las negociaciones de su postulación parlamentaria, una cita importante para el conglomerado, ya que tan solo horas antes del encuentro, Carolina Goit confirmaba su candidatura presidencial en el CERVEL, eliminando cualquier posibilidad de cooperación electoral entre la ADC y los demás partidos de la Nueva Mayoría. Según el dirigente del Partido Radical Osvaldo Correa, este hito ha motivado la necesidad de construir un nuevo relato con un nuevo nombre para las colectividades. Es así como la coalición del gobierno evaluó seriamente cambiar el sello de Nueva Mayoría, al menos para su inscripción parlamentaria.